La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y yo creo que veníamos mal ya hace un añito, añito y medio 12 años estuvimos Pero capaz que estás mal pero en el sentido que viste Como que dejas pasar las cosas o no las hablas bien ¿Discutías mucho? ¿Tenías muchas diferencias? No, el último tiempo fue, pero también es que no puedo No quiero porque capaz que influya más personas Gente de la familia y no me interesa hablar Pero siendo general, no sé si en discusiones puntuales Guita, familia, tercero ya dijiste Pero tema amor, ¿se amaban o eso fue un problema? Sí, nos amábamos Se amaban mucho Nos amaban muchísimo ¿Pero eso disminuyó y fue un problema? Fue el desgaste Obviamente yo no puedo decir yo tuve toda la culpa Ni le puedo echar toda la culpa a él, para nada Yo creo que es un matrimonio Cuando te dices de casarse es un 50 y un 50 Así como pasa en lo económico Acá también pasa en lo que es En la relación Claro, si acá yo tuve culpa de algo Él tuvo otra culpa Porque uno accede Somos los dos responsables Y bueno, en su debido momento Las cosas no se charlaron Y yo en un momento sí me sentí abandonada Sinceramente Me sentí muy abandonada, la verdad Pero bueno, nada Pude salir adelante Eso es lo más importante Y es todos los días Es un día más ¡Gracias!